Hola Scorpio, hoy es martes 14 de abril de 2020 y sentirás un poquito de nostalgia en estos días. Pudiera ser algo más relacionado a nivel personal porque puedes sentirte a veces como estancado o estancada y más en esta época en la que parece que el tiempo pasa muy lento, que estamos todos en casa, que no pasa nada, que está todo como muy alargado en el tiempo, como si no tuvieras cosas que hacer incluso. Pero no te pongas así, mi querido Scorpio. Es solo un trance que podrás estar pasando porque a veces las cosas no se dan como las esperamos, es lógico. Pero ten en cuenta algo, las cosas se darán en el tiempo perfecto del universo, así que no te angusties, no te apresures, deja todo en manos del cielo y el universo que sabrá retribuirte generosamente. Cuando una persona entra en una fase de melancolía o de recuerdo, suele ser porque hay un nuevo ciclo para iniciar en tu vida. A esa oportunidad es a la que tienes que aprovechar para agradecer, de vivir todo lo que está por llegar. Hay un cambio de energía drástico en tu vida y lo vas a notar próximamente, así que cualquier momento interno en tu vida deberás llevarlo con precaución, mesura y cuidado. No te vayas a la primera en acontecimientos en donde la inteligencia será la clave de todo lo que hagas y digas. La prudencia, la comunicación, esas dos cosas deben ser tus palabras clave para hoy. Lo que no sepas es mejor preguntarlo o buscar información y aprender. Menos mal que eres un signo curioso, antes de que actúes de forma impulsiva y con arrepentimientos posteriores. El amor no siempre aparece en las personas que deseamos desde antes. Ese sentimiento siempre nace y para que vaya creciendo necesita irse alimentando de charlas, de situaciones, de mensajitos, de comentarios, de momentos que te indican que esas mariposas en el estómago te hablan de que acaba de nacer en ti un sentimiento de amor. Pero no te desvíes del camino. La persona por la que te sentirás atraído o atraída será alguien que quieres muchísimo pero que no veías con otros ojos. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, a nivel astral te menciono que desde el inicio de la posición actual, necesitas trabajar en ciertos estados de inseguridad. Ese tipo de complejos, no es que tengas muchos complejos, pero puedes sentir algún tipo de inestabilidad, no te permitirá salir adelante. Al contrario, estarías retraído o retraída, tímido o tímida y necesitas trabajar constantemente en eso porque tú eres una persona inteligente, valiosa y excelente a nivel profesional. Así que, si quieres estar sano o sana internamente, es momento de que trabajes en tu interior desde el amor propio. Ahí sanarás velozmente y te acordarás de esto muy pronto, ya verás. Para el tema laboral, no caigas en la gran trampa del chisme dentro de tu trabajo. Incluso, ojo, si estás teletrabajando o trabajas a distancia, no creas que no hay chismes, que seguro que alguien te manda un mensajito. Sobre todo que por estar escuchando personas malintencionadas y crueles, se encargan de ir por la vida hablando de más, tratando de hacerte sentir mal porque eres una persona de fuerte competencia. Así que a partir de hoy, por cada persona en tu trabajo que te venga con cualquier comentario negativo o en un cuento de otra situación, internamente proponte no permitir que esas malas personas, energías o situaciones puedan calar dentro de ti. Cuidado con esas influencias que no les damos importancia y con el tiempo nos van minando el ánimo. Para el tema económico-financiero, si sientes que en donde estás o en lo que estás haciendo no te está produciendo un ingreso como el que deseas, siempre y cuando sea racional, sea lo normal, es momento de mentalizarte y decretar que todo lo que quieres el universo te lo va a dar porque así te lo mereces. Entonces, si sientes que necesitas, por ejemplo, cambiar, evolucionar y en tu país se te puede permitir por la situación de ahora o, por ejemplo, no y decides formarte un poquito mejor, puedes comenzar a buscar. Que no te frenes, mi querido Scorpio. Si tú crees que puedes, que tu prosperidad monetaria es en otro rumbo, lease ciudad en el futuro, estado o incluso otro país, muévete. Empieza a moverte, aunque sea desde casa ahora. Empieza a buscar información. Para el tema emocional, estás en un punto de tu vida, en el amor en el que estás, sobre todo que si quieres pareja, la tendrás muy pronto. Y si no la quieres, también tendrás esa realidad, pues aprovecharás y disfrutarás de todo lo que el destino te depara. Sea cuáles sean tus opciones, decidirás siempre la que más te convenga y con la que te sentirás más atraído o atraída. Además, recuerda siempre que este tipo de decisiones puedes cambiarlas para que quieras, sobre todo, que tu energía se eleve y que esté mejor. Si ya tienes una pareja estable, es momento de que utilicéis juntos todo lo que habéis aprendido en la vida. Utiliza tus encantos. Aprovecha que estás en un punto de un altísimo romanticismo y sensualidad. Te sentirás con la líbido al cielo, vamos. Vais a estar que como estéis viviendo solos, madre mía, los vecinos. Así que cualquier intento que hagas por estar bien, por estar con tu pareja, por estar feliz, es lo que importa. Independientemente de lo que hagáis, independientemente del sentido del humor, precisamente eso es lo que no debéis olvidar nunca. Reíros de la vida. Si estás soltera o soltera, puedes sentir cierto estado de inseguridad, un poco en conexión con lo que te comentaba antes de la situación que tienes que trabajar internamente. Es momento de que demuestres el amor hacia ti, sin restricciones, sin complejos, dejándote querer. Eres tan bonito o bonita internamente, por dentro como por fuera. Y te mereces cualquier persona con tu vida. Siempre y cuando te sume, te quiera y no reste. Esa es la clave. Para el tema energético, hoy tu energía está interesante porque está moderada. Comienza a plantearte nuevos proyectos, nuevas metas, nuevos planes que, como te digo, puedas hacer desde casa y puedas ir mejorando a partir de ahí. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es esa intuición que te ayudará a ver de otra forma a las personas que te rodean, sean, sobre todo, bendiciones o sean grandes desafíos para ti. En negativo, cuidado con desviarte de todo lo que esté establecido. Si te sales de un patrón en el que hayas estado trabajando constantemente, no siempre te va a funcionar. Si es la fórmula que te ha funcionado, no la cambies. También ten cuidado con confundir la intuición con una suposición. Recuerda que para uno necesitas escuchar tu sexto sentido o tu voz interior, mientras que para lo segundo se rige más por una sospecha pequeñita sobre algún suceso o persona que te hace pensar mal sobre la situación. Pero bueno, tú eres inteligente y sabes dar el máximo. Para el tema de los estudiantes, puede que si estás estudiando desde casa tengas que ponerte de acuerdo con algún equipo, con alguna persona que tengas que estar haciendo algún trabajo de equipo, de grupo o lo que sea. Esas siempre son las oportunidades de absorber conocimiento de todos los que te acompañan en esta situación. Date la oportunidad de conocer a personas nuevas. Nunca se saben qué beneficios adicionales a las calificaciones que te puedan traer la vida, claro. Para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fuerza, pasión y entrega. En segundo lugar, con personas del signo de Piscis, tienes un día dulce, rozando lo espiritual, la calma y la sensatez. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes orden, estabilidad y prudencia, que eso viene muy bien. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. ¡Hasta mañana, Scorpio!